Yo soy ministra en funciones, como saben, tengo una capacidad muy importante que es ejecutar el presupuesto, que es lo que me corresponde, y hay dinero en el presupuesto para que se pueda terminar este año, por supuesto. ¿Cómo están? Buenas noches, ya han escuchado. La ministra ya habla de este año en general y no del primer semestre de 2016 cuando se refiere al AVE, y no es la única obra con retraso. El último tramo de la ronda noroeste no entrará en servicio al menos hasta finales de año, a pesar de que el pasado verano la ministra anunció su conclusión para el mes de junio. Lo comentaremos en nuestra mesa de actualidad, más cosas, ya conocemos la postura de los socialistas en el Ayuntamiento de Burgos sobre el proyecto del nuevo mercado norte. No van a aprobar el propuesto por la empresa madrileña Cater. Rechazan la totalidad del estudio y proponen en su lugar que sea el propio ayuntamiento el que asuma la iniciativa a través de la concesión de obra pública. Si el ayuntamiento paga 400.000 euros al año durante 40 años, es que el inversor tiene garantizados 16 millones de euros antes de empezar. Con esa garantía va al banco, le dice que tiene que invertir 14 millones y yo si fuera el banquero le doy 25. Tanto el Partido Socialista como el de Ciudadanos han dado por concluido el caso del concejal Fernando Gómez. No así imagina Burgos. La formación de Raúl Salinero podría personarse en la investigación del Tribunal de Cuentas, ya que piensan que el alcalde Javier Lacalle está bloqueando el proceso. Nos encontramos con Lacalle que ha mentido, ha mentido y dice que es una cuestión ya del secretario. Nosotros tenemos que recordar que si la información no se ha enviado al Tribunal de Cuentas es porque el señor Lacalle no ha querido y que también recordamos que el secretario general siempre va a ser prisionero de ese nombramiento a dedo del señor Lacalle. Hay demasiados consultorios médicos en las zonas rurales, al menos es lo que piensan los sanitarios, las sociedades científicas y los sindicatos. Creen que hay demasiados para tan poca población y lo que proponen es que las consultas pasen a los centros de salud de área. Prestar la atención en consultorios mucho más centralizados, consultorios donde haya un equipo humano suficiente, que tenga unos recursos materiales tanto diagnósticos como terapéuticos adecuados. La Feria de Abril también se celebra en Burgos, al menos en la Escuela de la Bailahora Sandra Pinilla. Sus alumnas llevan un mes preparándose para demostrar su arte en los eventos que van a llevar a cabo en la Casa de Andalucía. Me decidí a perfeccionar mi sevillana y a bailarlas bien. En Burgos hay muchísima afición al flamenco, muchísima afición a todo lo que es la cultura andaluza, diría yo, a bajarse a la feria. Y en cuanto al tiempo, mañana miércoles seguiremos con la inestabilidad, pero los chubascos no serán tan intensos como lo están siendo este martes. Además entrará viento más templado y subirán las temperaturas. Ya para el jueves volverán otra vez las lluvias y los chaparrones más fuertes.